Vamos a comenzar y vamos a brindarles un fuerte aplauso al señor Martín López y Marilú López, los papás de la novia. Y el aplauso fuerte para el papá y hermano del novio Juan Díaz y Chay Díaz. Y recibimos a los padrinos de velación Jesús Ávila y Pilar Ávila. Y recibimos a los padrinos de lazo Javier Jiménez y Jackie González. Y recibimos a la madrina de Ramo y Arras, Iris Ávila. Y comenzamos con la presentación de la Corte de Honor. Y el aplauso fuerte para Carlos Maldonado y Alex Díaz. Y el aplauso fuerte para Carlos Maldonado y Alex Díaz. Y recibimos a Rosy Jaramillo y Pedro del Fierro. Y recibimos a Hugo Mendoza y Rosemarí García. Y recibimos a Ángel Pérez e Isis Charry. Y recibimos a los padrinos de lazo Javier. Y recibimos a Silo Camboa y Gerli Camboa. Y es el momento de recibir a los nuevos esposos Y con ustedes El señor Marcos Díaz Y la señora María Díaz Fuerte el aplauso señores Y que se haga la bulla, la bulla, venga Y los aplausos, los aplausos señores El aplauso, el aplauso fuerte que se escuche para los nuevos... Muchos esposos, fuerte el aplauso El aplauso El aplauso, el aplauso, el aplauso que se escuche para los nuevos... El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso que se escuche para los nuevos... El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso... El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso... El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso... El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso... ¡Gracias! 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 No, y esta ya no la chingamos, mira. No, y esta ya no la chingamos. No, y esta ya no la chingamos. No sabías nada. De muerte, María. No sabías nada. No sabías nada y no. Así decía la recién pasada, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! La gente que viene llegando y todavía no ha comido, vamos a invitarlos a que puedan pasar allá atrasito de la mesa principal, están sirviendo la comida, así que la gente que viene llegando, pues puede pasar a servirse allá atrasito donde está la mesa principal, la mesa de los novios, la gente que guste puede pasar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Al venido! ¡Ay mi hermoso! ¡Sabe que es un... Bueno pues estamos listos Así que vamos a recibir Con un fuerte aplauso al centro de la pizza A los novios A Marcos y María Fuerte el aplauso para ellos Fuerte el aplauso para los novios señores Que vamos a iniciar con su primer baile De los novios Así que señores fuerte el aplauso Y esa bulla que se escucha fuerte el aplauso ¡Fuerte el aplauso! El aplauso fuerte señores Lo siento a las horas cuando estoy conmigo Me encanta porque todo lo es positivo Amo tus solares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Hoy día a día es Fuerte el aplauso para los nuevos esposos ¡Fuerte el aplauso! Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi cual, mi son, mi crío Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está mi brazo, siéntete segura Que para tu miedo yo tengo la cura Eres lo que tanto Dios yo le pedía No voy a desplaudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrella No me culpes, pues te las parecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi cuerpo y soy mi tío Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está mi brazo, siéntete segura Que para tu miedo yo tengo la cura Eres lo que tanto Dios yo le pedía No voy a desplaudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrella No me culpes, pues te las merecías El aplauso fuerte para Marcos y María Fuerte el aplauso El aplauso más fuerte, más fuerte el aplauso señores Y ahora les vamos a gritar Les vamos a gritar Beso, beso Eso, fuerte el aplauso señores Fuerte el aplauso que se escuche Fuerte el aplauso A continuación Presenciaremos El retiro de la liga Así que señores En ese momento ellos se preparan para Marcos Marcos se prepara para retirar lo que es la liga Pero fuerte el aplauso para Marcos y María Fuerte el aplauso Ahora sí María toma su lugar Y vamos a pedirle también a Marcos Que tomen su lugar Vamos a bajar un poquito la intensidad de la luz Un poquito la intensidad de las luces Eso le Para que se vea un poquito más oscuro ¿Y dónde está el grito de las chicas? Eso le ¿Dónde está el grito de los caballeros? Eso Bueno María tienes el apoyo de las chicas Marcos tienes el apoyo El apoyo de los hombres Así que vamos a A esperar a la señal ¿Está listo Marcos? ¿Está listo Marcos? Así que Caballeros El grito para Marcos Venga Y Marcos Comienza Y el grito de los hombres Y el grito de los hombres Y el grito de los hombres Venga Marcos A la una A las dos Y a las tres Fuerte el aplauso Y el tradicional baile Marcos El tradicional baile Venga El aplauso fuerte para los nuevos esposos El aplauso fuerte para Marcos Y María Fuerte el aplauso Y a continuación Continuamos adelante Claro que sí Ahora Me parece que la novia Va a aventar el ramo Así que Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos Para El ramo Y vamos Venga Todas las chicas Todas las chicas Todas las damitas Al centro de la pisa Atrasito de Atrasito de María Atrasito de la novia Venga La novia ya está preparada Necesitamos más chicas Más chicas Que se vayan Congregando En el centro de la pisa Vamos a invitar A todas las mujeres A todas las mujeres A las mujeres de acá arriba Vámonos al centro de la pisa Las mujeres Ya que en ese momento La novia Va a aventar el ramo Así que A ver dónde está El grito de las mujeres Solteras Ujole Están como que muy 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 apachurradas El grito de las mujeres A ver Todas las mujeres Que gritaran Aquí en la parte de arriba Vámonos para abajo Para abajo Las mujeres Vámonos al centro de la pisa Todas las mujeres Vamos a ver Si estamos listos Son todas las mujeres Vamos a darles Veinte segundos más Para que Todas las mujeres Se congreguen En el centro de la pisa Ok Parece que estamos listos Así que Iniciamos con el ramo De la novia Aquí Así que fuerte el aplauso Para María Fuerte el aplauso Y el grito de las chicas Vamos chicas Levantando las manos Las chicas Las chicas Y va la primera oportunidad Ok Atenta María Y decimos a la una A las dos Y a las tres El aplauso fuerte Para las chicas El aplauso fuerte Y nos vamos con la segunda La segunda oportunidad Ok Pero las chicas Levantando la mano A ver Las chicas de atrás Levantando la mano Las damitas de atrás Las solteras Levantando la mano Bailando 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 Y nos vamos con la segunda oportunidad Y decimos a la una A las dos Y a las tres Nos animó la novia Fuerte el aplauso Para la novia Fuerte el aplauso Ahora si va la tercera Y última oportunidad Así que Atentas las damitas Atentas Pero levantando las manos Que se vea más el ambiente Venga Levantando las manos Levantando las manos Atenta María Y decimos a la una A las dos Y la novia Seguimos adelante Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso A ver dónde está Dónde está la chica Que ganó el ramo Tenemos una Una pequeña Una pequeña sorpresa Ya que el ramo El ramo que ganó Se lo vamos a cambiar Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Ahí está Ahí está Ahí está el ramo original Y la foto del recuerdo Fuerte el aplauso Bueno señores Seguimos adelante Continuamos adelante Continuamos adelante Ahora Nuestro amigo Marcos Va a aventar La liga Así que Nos preparamos para Presenciar Lo que Marcos Lo que Marcos va a aventar En este momento Así que Él va a aventar La liga Así que vamos a invitar A todos los solteros A todos los hombres Todos los hombres Que se vayan formando Al centro de la pisa Todos los hombres Venga los hombres Los hombres Al centro de las que Se quieran casar El próximo año Todos los solteros Venga Vamos a invitar A más caballeros Más caballeros Más caballeros Al centro de la pisa Ahora si me parece Que estamos listos Estamos listos Marcos Bueno pero El novio ya está listo Así que Están listos Los caballeros El chifrido fuerte De los caballeros A ver donde están Los caballeros Que le van a las águilas De la América Y los caballeros Que le van A las chivas rayadas Del Guadalajara Eso es Que me dijeron Los caballeros Así que Estamos listos caballeros Al ritmo de la canción Nos vamos a ir bailando Caballeros Ok Y al ritmo de la canción También baila Marcos También baila Marcos Vámonos Vámonos Arriba las manos Las manos Arribita Arribita El aplauso para Marcos Venga las manos Las manos Bailando Marcos Bailando Atento que viene la primera La primera oportunidad Y decimos a la una A las dos Y a las tres Y a las tres Nos animó Marcos Nos animó Se anima con las palmas Ok Y ven Venga las palmas Venga las palmas De toda la gente Venga Viene la segunda oportunidad Marcos Y decimos A la una A las dos Y a las tres Eso es todo El aplauso fuerte señores Porque los engañó Los engañó Pero bien engañados ¿Verdad? ¿Qué aventó Marcos? Por ahí A ver quién se lo ganó ¿Qué aventó Marcos? ¿Qué aventó Marcos? Por ahí Ahora sí Vamos por la Vamos por la tercera oportunidad Ahora sí Atentos caballeros Viene la tercera La última Y la definitiva Atentos Carlos Viene Marcos A la una Pero esos caballeros Moviéndose Moviéndose Caballeros Bailando Bailando Decimos a las dos Y decimos A las dos y media Y decimos Y decimos A las tres Liga Se la ganó Se la ganó Se la ganó El caballero El aplauso fuerte Venga Y la foto La foto La foto Recuerdo El aplauso El aplauso Ok, bueno pues vamos a esperar rapidito que pongan dos sillitas porque nos vamos a ir con la vibra de la mano Vamos a esperar un minutito para que se puedan refrescar los novios Así que vamos a comenzar, vamos a ir preparando las dos sillitas Vamos a ir preparando las dos sillitas al centro de la pista Vamos a iniciar con la vibra de la mar de las mujeres Así que las mujeres atentas Vámonos a la pista de baile haciendo una filita para que podamos iniciar La tradicional vibra de la mar de los novios Vamos a pedirle a la madrina de violación que vaya enfrente Ella va a ser la comandante Para que dirija lo que es la vibra de la mar Y la línea de las mujeres Así que todas las mujeres invitadas, invitadas, venganse Al centro de la pista Vamos a ir haciendo una filita La madrina, la madrina, la madrina de violación La mamá, las tías Las demás madrinas Vámonos al centro de la pista También vamos a ir haciendo el llamado a mujeres A hombres Para que puedan sostener al novio y a la novia Vamos a pedir seguridad Seguridad también para la novia Seguridad para el novio Algunos chamacones que nos puedan ayudar Algunas mujeres también que nos puedan ayudar A agarrar al novio Y a sostener al novio también Vénganse las damitas Vénganse las damitas Eso, las damitas ya están haciendo la fila Vénganse más damitas, más damitas Vamos a hacer un poquito las máquinas Cesarín Las máquinas un poquito para atrás Ok, vamos a ver si estamos listos Las damitas están listas ¿Están listas? ¿Están listas la novia? María, ¿están listas? ¿Están listas Marcos? Ok, bueno Estamos listos Y vamos a iniciar la vibra de la mar De las mujeres Así que fuerte el aplauso señores Fuertes aplausos para las damitas ¡Vámonos, vámonos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Ahí va la vibra de las damitas ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué bonita fila, qué bonita fila! ¡Ánimo, damitas! ¡No hay viento, no hay viento! ¡Vamos bailando, bailando, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Ven a tirar zapatele bonito al ritmo de irresistir. ¡Vamos, damitas, vamos! ¡Duro, duro con el subvio! ¡Qué bonito al ritmo de irresistir! ¡Sale, sale! ¡Hay que tirar al novio! ¡Hay que tirarlo! ¡Duro, duro, duro! ¡Ya me ha llegado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Por ahí, ayuda, ayuda! ¡El aplauso fuerte para las damitas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, que se escuche ese aplauso! ¡Venga! ¡Eso, le! ¡Hasta ahí nomás! ¡Hasta ahí nomás! ¡La vibra de la mar de las damitas! Así que, ahora nos vamos a ir con el... ¡Con la vibra de la mar de los hombres! ¡De los hombres del sexo fuerte en casa! ¿Por qué no, verdad? ¡Los hombres! Así que, vamos a pedirle a los hombres a ver dónde está... ...dónde está el padrino de velación para que vaya... ...vaya enfrente... ...enfrente de la vibra de la mar. ¡El padrino de velación! ¡Véngase para acá! ¡Al centro de la pista! ¡Al centro de la pista el padrino de velación! Y todos los hombres, todos los caballeros... ...atracito, atracito del padrino... ...porque nos vamos a ir... ...nos vamos a ir con la tradicional víbora de la mar. Ok, nada más caballeros, vamos a pedirles... ...de favorcito, que tengan mucho, mucho cuidado con la novia, ¿ok? Mucho cuidado con la novia, ¿ok, caballeros? Con el novio lo pueden despellejar, lo pueden desvestir... ...le pueden hacer todo... ...bueno, aunque lo dejen enterito... ...enterito, porque si no, en la noche se mete en un grave problema. ¡Gracias por ver el video!